Acerca del INE, pues ya es bastante lo que se ha hablado, ya todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato, porque es un método democrático que debemos de ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito para que se acote el poder presidencial, que nadie se sienta absoluto, que si un presidente actúa bien, que pueda continuar y si actúa mal, que se le pueda quitar, y esto por la vía democrática, por la vía pacífica. Entonces, es algo bueno, es algo ejemplar, tiene que ver con la democracia participativa, con el hecho de que sea la gente la que decida siempre que el pueblo no se ha ignorado, que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos y que poco a poco vaya cambiando esa mentalidad que ha predominado por mucho tiempo, de que la política se hace en las élites o tiene que ver con los de arriba, que el pueblo es un ciudadano imaginario, que nada más se les convoca cuando hay elecciones para cumplir el expediente. No, en una auténtica democracia el pueblo manda, el pueblo decide, el poder lo tiene el pueblo.